Body Slide y Outfit Studio son dos herramientas muy útiles para la modificación de cuerpos y atuendos del juego base como de mods que hayas descargado. Y podrás pasar de esto, a esto. En una serie de videos te enseñaré lo básico de estas dos herramientas, y si tienes mucho apoyo, enseñaré lo más avanzado para que puedas crear tus mods a tu gusto. Mi nombre es Thiago, y en este primer video veremos lo básico del Body Slide, así que ponte cómodo que iniciamos. Esta información vale millones. Si no las tienes instaladas, primero pasaremos a descargarlo. Entramos en la página de Nexus Mods, y en la barra de búsqueda, ponemos Body Slide, y lo descargamos como lo enseñé en el video de instalar mods. Recuerden, descarga manual y lenta. Cuando se haya descargado, lo descomprimimos, abrimos la carpeta y copiamos o cortamos su contenido como veas tu conveniente. En total son tres carpetas. Ahora nos vamos a la siguiente dirección donde está ubicado nuestro juego. En mi caso es Disco C, Juegos y Fallout 4. En otros casos debes buscar su ubicación a través de Steam. El punto es que debes entrar en los archivos de juego. En la carpeta raíz del juego encontramos la llamada Data. Aquí pegaremos nuestras carpetas. Abriendo la carpeta de Tools, encontraremos el Body Slide y Off-Feed Studio. Simplemente les damos clic derecho y creamos un acceso directo en el escritorio. Cuando abras por primera vez el Body Slide, nos aparecerá esta ventanita donde podemos ver los juegos que son compatibles, y el juego que detecta instalado. En mi caso, es para Fallout 4, pero también lo podemos usar para varios juegos de Skyrim, Oblivion y obviamente los demás Fallout. Revisamos que esté seleccionada la carpeta Data de nuestro juego. Si no está, debes darle en los tres puntitos y buscar la carpeta para que quede como está en la imagen. Y procedemos a darle en Shoot Game. Ahora sí viene lo chido. Esta es la interfaz del Body Slide. Realmente es muy simple e intuitiva de usar. Pero para ver cómo funciona, pulsamos el botón de Preview para ver la malla en pantalla. Bueno, la malla es el modelo 3D del atuendo o cuerpo del mod. Ahora enseñaré para qué son los diferentes apartados de la interfaz. En la parte superior encontramos una lupita donde dice Group Filter. Eso es para que divida los diferentes tipos de cuerpo, como pueden ser CBBE, BHUNP, TBD, UNP. En este caso trabajaremos con CBBE, así que lo marcamos. Las opciones que veremos es igual para cualquier tipo de cuerpo. A la izquierda, en la sección de Outfit y Body, encontramos ya filtrado las mallas disponibles. Esta lista varía según los mods que tengas instalados y que sean compatibles con Body Slide, ya que algunos de ellos no poseen un archivo para la transformación de la malla. Más abajo encontramos los presets, que son básicamente las variantes de cuerpo. Si prefieres uno delgado o tal vez uno musculoso o curvy. Como ven, cuando cambiamos de preset, también cambian los valores que vemos en los controles deslizables. Estos presets son solo de referencia, ya que esta herramienta te permite cambiar las proporciones a tu gusto. Antes de continuar, debo agradecer a las personas que hacen sus donaciones a través de un supergracias o volviéndose miembros del canal. Si tú quieres apoyarme, te costará mucho menos de un dólar. Pero si no puedes hacerlo, con un like, un comentario o compartiendo el video me ayudarás mucho. Aquí encontramos los controles deslizables que están divididos por secciones del cuerpo, iniciando desde el pecho. Los nombraré tal cual están escritos, mi inglés no es muy bueno. Naples es para darle más forma a los pechos. Boot Es para aumentar o disminuir el tamaño del trasero. Torso Podemos definir la forma de la parte central del cuerpo. Legs and feet Es para las piernas y pantorrillas. Muscle definition Marquaremos y daremos un volumen musculoso como si nuestro personaje fuera al gym. Hips En este botón podemos definir un poco la postura de nuestro personaje, enviando el torso hacia atrás o delante. Arms Es para los brazos. Si estás embarazado y quieres darle a tu personaje un aspecto parecido a ti, utiliza Veli. Como les mencioné anteriormente, los presets solo son de referencia. Con los botones deslizables podemos cambiarlos hasta darle la forma que nos guste. Y tenemos dos opciones para guardarlo, dándoles simplemente en Save para guardar los cambios o Save Apps para darle un nombre a nuestro gusto. Regresando a la parte de abajo encontramos esta casilla marcada. Esta parte nos muestra la dirección donde está ubicado el mod, que está en la pantalla derecha. Siempre déjala marcada para que se guarden los cambios en el mismo archivo. Y para guardar los cambios y que se reflejen en nuestro juego, podemos dar en el botón de Build y damos en OK. Esto es solo para el archivo que está en pantalla. Si quieres que los cambios sean para todos los atuendos y no hacerlos uno por uno, nos vamos al botón de Batch Build. Con clic derecho nos aparecen algunas opciones, ya sean de marcar o desmarcar todos o lo inverso a los que están con la palomita. Damos en Build y en la ventanita marcamos CBB Body. Si nuestro mod tiene físicas, lo que se refiere a que algunas partes del cuerpo se muevan como gelatina, entonces marcas Body with Physic y le damos en OK. La segunda parte se tratará de Outfit Studio, que es la herramienta que nos permitirá cambiar y crear combinaciones entre mallas, aún mucho más complejas y visiblemente más interesantes. Si el video te gustó, déjame tu like y un valioso comentario. No siendo más, me despido. Hasta la próxima.